Es algo llamativo y también tiene una presencia. Y lo podés poner en un álbum, podés ponerlo en un cajón o colgarlo en la pared. Está ahí, para usarlo, para mirarlo, como una biblia en un cuarto de hotel. Está ahí. Y nadie se lo va a robar. Empiezo temprano, a las 5. A veces dejo un negativo en la ampliadora a la noche. Y cuando entro acá, después de mi taza de café expreso y de mi habitual porción de torta, ya puedo arrancar. Entro y me dedico a imprimir hasta las 2 de la tarde. Y eso es todo. A veces no estás de humor para imprimir. Otros días vas rápido. Y a veces estoy muy ansioso por imprimir un negativo. Y empiezo a las 4 y media. Los cirujanos trabajan esa hora. ¿Por qué no yo?